Hola, ¿qué tal, amigo de la supervivencia? Hoy te presento una lista de reproducción donde vas a descubrir todas las religiones de Conan Exiles, sus secretos, sus templos y todo lo que necesitas saber para evolucionar tu templo en Conan Exiles. Así que si aún no estás suscrito, espero que te suscribas, des like a este vídeo y pases a ver la lista de reproducción completa donde te voy a explicar todos los secretos de las religiones de Conan Exiles. Así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal, amigos de la supervivencia? ¿Qué tal estáis? Yo soy Shabiki. Hoy vamos a hablar de Mitra. Mitra es el dios principal de los Iborios. Es un dios severo, pero benevolente, que no quiere sacrificios humanos. Se espera que los adoradores de Mitra lleven una vida virtuosa siguiendo los principios de veracidad, honor y confiabilidad, mientras se abstienen de la brujería o sustancias que alteran la mente. Los jugadores que eligen Mitra desean representar la verdad y la virtud en el mundo, mientras aplastan a aquellos que se atreven a adorar a otros dioses. Los adoradores de Mitra invocan a una estatua gigante como su avatar. Como sabéis, Mitra es un tipo de religión en Conan Exiles y se puede aprender de las siguientes maneras. Seleccionándola como religión principal en el menú de creación de vuestro jugador, gastando 50 puntos de conocimiento en la religión en cuestión, encontrando los perceptos de Mitra o hablando con Muriela la artesana en la esperanza de Muriela en la casilla E7. Si habláis con ella, os va a dar la oportunidad de aprender el acolito de Mitra. Una vez que hayamos aprendido la religión, con nuestro martillo de construcción podremos craftear nuestra capilla de Mitra. En la capilla de Mitra craftearemos el act de Mitra para extraer la esencia persistente de los NPCs y otros jugadores. Podremos craftear también los perceptos de Mitra para que otro jugador pueda aprender la religión y un alimento que se llama Ambrosía. Si consumimos la Ambrosía, nos va a proporcionar 40 puntos de salud adicional y un 10% más en nuestra arma de fuerza. Con 30 esencias persistentes más los materiales que nos pide, podremos evolucionar nuestro templo al siguiente nivel. Así que vamos a mejorarlo a Santuario. Una vez evolucionado a Santuario, nos va a permitir realizar una armadura propia de esta religión. Se tratan de los guantes, calzones, zapatos y túnica de Mitra. Donde la túnica nos da un 5% de resistencia y un valor de armadura de 31, los calzones nos darán 5 puntos de resistencia con un valor de armadura de 22, los guantes nos darán otros 5 puntos de resistencia y un valor de armadura de 9, y los zapatos, que nos van a dar una resistencia de 5 puntos y tienen un valor de armadura de 9 puntos. Como no, se trata de una armadura ligera. Esta armadura nos va a proporcionar las siguientes estadísticas. Un 12% de reducción total de daño, 71 puntos de valor de armadura, 2 puntos de resistencia al calor y 1 punto de resistencia al frío. Con 75 esencias persistentes más los otros materiales, podremos mejorar nuestro templo al siguiente nivel. Una vez evolucionado, nos va a permitir hacer el Lang de Mitra bendecido, que es igual que el Lang de Mitra, pero con más resistencia, el bastón de Pemitreus, que es una lanza, y la espada grabada del Fénix. Yo he encontrado 3 sacerdotes Tier 4 para este templo. Se trata de Tierra a la fiel, el elegido de Mitra, y a Nskar el fiel. He crafteado cada una de las armas con cada uno de estos NPCs, y los stats que he obtenido son exactamente los mismos. La espada tiene una reducción de salud de 39 puntos y una penetración de armadura del 8%, causando parálisis. Y el bastón nos da una reducción de salud de 54 puntos y 10% de penetración de armadura. Ambas se tratan de armas de fuerza. También he crafteado la armadura propia de esta religión, pero esta vez con un NPC Tier 4 en el templo. Y la armadura nos da ahora los siguientes stats. La túnica de Mitra tiene ahora un valor de armadura de 36 puntos y nos da 7 puntos de resistencia. Los guantes tienen un valor de armadura de 11 y nos van a dar 7 puntos en resistencia. Los calzones van a tener un valor de 26 puntos y nos van a dar más 7 puntos en resistencia. Y los zapatos alcanzarán los 11 puntos de nivel de armadura y nos darán otros 7 puntos en valor de resistencia. En conjunto, la armadura una vez crafteada así proporciona una reducción total de daño del 14%, un valor de armadura de 84 puntos, 2 puntos de resistencia al calor y un punto de resistencia al frío. Y obviamente con cualquiera de estos sacerdotes vamos a poder invocar el ritual de protección, o sea, la cúpula que va a proteger que otros jugadores invoquen el dios cerca de nuestra base y el verdadero nombre de Mitra, que es el avatar que vamos a invocar. Aquí podéis ver lo que es la cúpula de protección que ofrece Mitra y nos hemos acercado hasta la guarida para invocar a nuestro avatar. Como con todos los avatares, tendréis un minuto para poder controlarlo. Y este es el ataque del dios Mitra. Y este es el ataque del dios Mitra. Y esto es todo lo que hay que contar sobre el dios Mitra. Si te ha gustado este vídeo y quieres más, suscríbete, deja tu me gusta y deja tu comentario si tienes alguna pregunta. En el siguiente vídeo tendrás al siguiente dios. Nos vemos en el próximo vídeo.